Muy buenas gente, aquí de Conjalatus, estamos en un nuevo vídeo de WWE Supercard y hoy chicos, como veis, estoy tiradito en el sofá, estoy de relax, estoy de tranquis ¿Por qué? Porque acabo de volver de trabajar, estoy reventado y vamos a sacarnos aquí, para el vídeo, al señor de Apolo Cruz Aquí lo tenemos chicos, la verdad es que los de Supercard hay que aplaudirles en esta ocasión porque nos lo han puesto muy fácil y es que nos han puesto elecciones dobles, literalmente, a un evento normal es decir, normalmente nos dan 4 elecciones en Red Domination y en esta ocasión nos han dado 8 y si tenías puntos dobles, 16, lo cual solo lo hacen en eventos Flash y seguramente os traiga, si no mañana pasado, cuando suban las novedades del mes de julio que seguramente las subirán estos días y a ver qué evento nos ponen la semana que viene pero si no leí mal, creo que para la semana es un Road to Glory así que, no sé, me extraña, creo que lo hacen para facilitar que toda la gente pueda sacarse la carta y si vicio un poquito el modo heroico que yo la verdad es que, pues eso, sin viciar demasiado y creo que me gasté 200 créditos voy a sacarme ya la carta de evento en sábado por la noche o sea que me quedaría mañana domingo entero para viciar y el lunes hasta las 4 de la tarde o hasta las 3 de la tarde, no estoy seguro con lo cual, pues mira no creo que vaya por la heroica todo depende de a qué hora pueda salir mañana del curro pero... pero bien, 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 bien o sea, por lo menos en el modo heroico sé que la carta elemental es Andrade y si no me equivoco, la carta WrestleMania 36 es Robert Ruth creo recordar pero no me hace pro ninguna entonces no sé si irá por ellas todo depende de... de la motivación que encuentre y si no, igual me pongo a viciar a Money in the Bank que me lo pusisteis en el último vídeo en los comentarios que probara Money in the Bank y sí que es verdad que va mucho mejor es decir, Money in the Bank, como sabéis en muchos dispositivos desde que empezó la Season 6 estaba ultra lento muy, muy, muy lento iba muy lagueado y ahora pues lo harán arreglado he acumulado, como veis aquí 55 elecciones así que vamos a ver si con estas 55 elecciones llegan para poder sacarnos a Apollo Crews que la verdad es que lo puse por Twitter y es que esta carta me encanta, chicos o sea, soy muy fan de Apollo Crews me gusta muchísimo ya cuando estaba en NXT me flipaba me parece un luchador que lo tiene todo menos carisma le falta carisma eso es verdad Apollo no tendrá muy buen micro y no tendrá mucha carisma pero en el ring me parece brutal y ojalá que se acabe uniendo a MVP porque con MVP como manager yo creo que este chico puede partirla o sea, si ya Bobby Lashley lo está partiendo o lo puede partir con MVP como manager yo creo que a Apollo es otro que le vendría genial tener MVP como manager me fliparía me fliparía vale, como siempre piecitas última pieza por supuesto, chicos para que no para que es que luego diréis que me quejo mucho pero sí, sí, sí me encanta quejarme lo sabéis ya lo sabéis todos ya nos conocemos todos yo creo que con estas sí, sí con estas elecciones yo creo que de sobra nos tendríamos que sacar la carta si no, bueno pues echamos una partidita más y sin problema pero yo creo que deberíamos sacarnos las 7 cartas con o sea, 7 piezas con 30 elecciones sí, sí, sí nos las sacamos, chicos nos sacamos ya al señor de Apollo Cruise lo cual me renta muchísimo vale, cedric alisander y al ramber está guay ¿os imagináis que me toca un reset ahora? sería ultra flipante que me tocara un reset ahora pues eso, chicos lo he dicho o sea me mola mucho que haya hecho estos super cards o sea, la verdad es que lo facilita muchísimo evidentemente con elecciones dobles hay que jugar la mitad de partidas y aquí tenemos, chicos a Apollo Cruise por fin, por fin, por fin de hecho, vamos aquí no sé si se puede ah, no como no es reset no se puede pues vamos aquí para abajo de todo vamos a hacerle aquí la capturita de pantalla que la voy a subir a Twitter cuando suba el vídeo si no me seguís en Twitter subidme seguidme y entramos en el modo heroico desbloqueado la verdad es que las cartas las under cards no sé cuáles son pero por lo que veo hasta el resumen 36 son todas de evento o sea, tenemos la esta es de Pascua esta de Navidad esta creo que es una pesadilla de estas de Stream Edition la Cataclismos Retro la SummerSland 19 es Hall of Fame o sea pues mira me gusta, me gusta me gusta que pongan los under cards estos distintos porque yo que sé por ejemplo voy a mirar las cartas que son y como ni Robert Root ni Andrade me hacen pro igual por coleccionismo voy por una carta de estas si no la tengo y me gusta así que a mí eso la verdad es que me mola mucho que lo haga super card vamos a venirnos aquí vamos a darle a entrenable elemental aún tenemos que entrenar chicos aún tenemos que entrenar a Kevin Owens que me salió en el último vídeo tenemos aquí a Apollo Crews y tenemos también a Jinder Mahal que fue la carta elemental de este evento y vamos a entrenar ya al señor de Apollo vamos a darle todo esto hasta vanguardia con esto sube hasta el 69 vaya por dios que no subimos y que le damos aquí chico vamos a darle alguna roya al Rumble y o no espérate los no equipaciones no mejoras coño vale aquí con esto tenemos las mejoras porque ya me saqué con 5 mejoras debería subir y no sube tío y no sube y no sube me quejo siempre pero es que traga más estas cartas que 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 ay dios mío vale vamos a darle entonces Undertaker Finn Balor Samoa Joe vamos a darle todas estas y con esto y con esto tampoco subimos Federica Alexander ay cartas de fusiones Beth Fenix y John Cena vamos a darle mira hasta este John Cena de fusión miren si es que ya me la sube de verdad chicos no sé qué cojones le pasan estas cartas pero son demasiado demasiado chupan demasiado en serio me vas a hacer darle una carta es que no quiero dar una carta de esas chicos vamos a ver qué cartas tengo por aquí que pueda deshacerme de ellas eh batista shorty vamos a ver Daniel Ryan John Cena Kairi Shane Rick Flair estas son de evento de Goliath estas no me quiero deshacer de ellas cartas de evento no me quiero deshacer de ellas el de Jeff Hardy tampoco estas tampoco es que no me quiero deshacer de estas cartas chicos na 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 pues me parece que ese cual le vamos a dar eh donde estaba donde estás tú aquí chicos vamos a deshacernos por mucho que me duela simplemente para tenerlo subido a tope vamos a deshacernos del Latino Hit vamos a deshacernos del señor Eddie Guerrero y con esto subimos a Polo Cruz al nivel 100 vamos a darle además una equipación vamos a darle las más tochas si me imagino eh rodilleras vamos a darle estas rodilleras y poquito más chicos por aquí tenemos a Polo Cruz se me pone ahora mismo si le damos a general elemental no si le damos a general se nos pone por detrás justo de de Titus O'Neil se nos pone por encima de Aska de no de evento no pero se nos pone por encima de Aska Residente 36 Pro o sea que muy bien todavía como es evidente en mi no tenemos ninguna carta hecha pro si le damos aquí estoy usando como siempre el truquito de de poner una carta más bajita para bajar el nivel del mazo si no has visto el vídeo de consejos para Red Domination te lo dejo al final del vídeo para que lo puedas ver y le puedas dar caña y sepas todos los consejitos pero si le damos o son mejores ya somos elemental plus plus con media barra más o menos y ya se nos queda solo hasta Joe Coffee o sea que muy bien muy bien muy bien pues poquito más por mi parte chicos os dejo ahora aquí al final del vídeo un clip en el que os enseño las recompensas que me tocaron de la búsqueda esta de las equipaciones que como veis ya la tengo toda completada y bueno antes de acabar vamos a abrir como muchas veces a ver si hoy suena la flauta vamos a pillarnos un sobrecito de estos de 25 y y me tocó mierda pero me tocó una carta Sam's Land 19 si es un Velvet in Dream me vale aah Batista pero bueno pero bueno pero ahora mismo me ha tocado Batista lo cual chicos a mi si le damos a combinable aquí tenéis vamos a combinar a este Batista que le vamos a dar ya las cartas de Royal Rumble que me acaban de tocar que me tocó que me tocó me tocó Brown Strowman que se lo damos ya de calle sube hasta el nivel 53 vamos a darle aquí mejora también me salió otra hasta el 65 y que más me ha salido chicos 76 tengo de estos Entrenate vamos a darle dos Entrenate por ejemplo y sube hasta el nivel 80 evidentemente potencia y resistencia potencia y resistencia y carisma es lo que más tiene vale el otro está entrenado no 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 está ninguno entrenado así que le damos aquí y vamos a combinarlos y a ver como es esta animación en pro que yo la verdad es que no lo sé pues es muy cutre en verdad o sea no sé esperaba que se movieran más los focos de atrás no se mueven una mierda bah que 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 mal chicos que que poco espectacular esta animación en pro pero bueno aquí tenemos a esta carta de batista que es bastante exclusiva o sea que que guay y nada más chicos ahora sí os dejo el clip por aquí de las equipaciones y nos vemos en el próximo vídeo adiós i'll be the last man standing i'll be the one taking you down where do you fit in i'll be the last man standing last man standing i'll be the last man standing i'll be the last man standing i'll be the last man i'll be the last man i'll be the last man standing i'll be the last man standing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.